En resultados en cantidad de droga ha sido distinto, ha sido significativo el avance. Y en el aspecto del compromiso yo veo que es distinto, que no hay una actitud desde la dirigencia laxa como existía, tengo que ser sincero. Entonces hay evidentemente una preocupación que se traslada a las jefaturas y eso lo veo yo a partir de las investigaciones, o sea que existe. Que la sociedad tenga paciencia, estamos viviendo situaciones que en algún aspecto sirven, esta llamada globalización sirve para muchos aspectos, pero también contribuye muchas veces a lo malo, que es la droga, la trata de personas, los cortes de ruta, esta comunicación mal entendida muchas veces contribuye a que la gente piense que un corte de ruta está bien y un corte de ruta es un delito. Y como tal debe ser reprimido. Y no hay que tenerle miedo a la palabra represión, porque la propia ley habla de que estos delitos son reprimidos con penas de prisión. La propia ley lo dice. Y no hay que tergiversar la ley, la ley es muy clara, no hay que tergiversar el pensamiento del legislador. Eventualmente si hay algún vacío tenemos que exigirle a nuestros legisladores que en tal sentido se pronuncien. Los cortes de ruta, aún siendo intermitentes, son un delito, unos minutos se dejan pasar, otros minutos se cortan. No, el corte de ruta cuando es total es delito, es delito, si no hay una vía alternativa. Pero es un modo de protesta social mal entendida, los conflictos se resuelven de otra forma, porque están afectando los derechos de otros ciudadanos, que tienen derecho a trabajar, que tienen derecho a proveerse necesidades básicas. Así que yo quiero que les diga, que sepa la sociedad, que en ese sentido vamos a seguir trabajando con la gendarmería y con la policía de Mendoza, con la infantería, porque el mensaje tiene que ser único, el mensaje es que es delito. Y quien quiera cometer delito sabe que las consecuencias que puede acarrearle el delito son la pena de prisión o la detención o por lo menos la formación de una causa.